Hola que tal cazadores, hoy estamos de nuevo en Monster Hunter 3 Ultimate Con el fin de realizar un nuevo episodio para continuar con esta serie que estoy realizando Y por si no han visto los anteriores episodios, pueden checarlos allá en el canal Bueno pues, estamos aquí al lado de los pescadores que aparecieron en el anterior episodio Cuando vimos por primera vez a Lagia Cruz Y pues por si no saben, intenté pelear contra él Y no les voy a dar spoilers, así que si quieren saber que fue lo que pasó cuando me enfrenté a ese monstruo Por primera vez, pueden checar el episodio anterior Antes de ir a la misión de hoy, iremos a la granja a recoger lo que sembré anteriormente A ver si es como los antiguos Monster Hunter No, creo que toca recogerlo directamente con el anciano de la granja A ver, cultivar Cosecha, a ver, ver caca Ah si, acá está Cuánta hierba, tres hierbas que me dieron y sale pescado Bueno pues, al parecer todavía quedan dos ciclos de cultivo, así que ya será para después recogerlo Ahora si vamos a ver la misión En este episodio realizaremos la primer misión urgente Así es, la primer misión urgente de la aldea La cual es matar seis Ludrot Esperemos que no aparezca ninguna sorpresa Como en el episodio anterior Así que pues bueno Con el inventario que tengo creo que es suficiente Aunque debería dejar cosas en el inventario, el cofre digo Pero como no hay un cofre aquí en la aldea Creo que me va a tocar llevarme esto Porque no quiero cancelar misión y dejar las cosas Porque no puedo entrar a la casa con misión aceptada Así que Bueno pues aquí la chica gremio nos está diciendo algo Así que vamos a ver que nos está diciendo Mi buen cazador Esta vez tenemos para ti lo que llamamos una misión urgente Como imaginarás Hay que hacerla ya La finalidad de esta misión es muy importante Podría servirte para conseguir el reconocimiento del gremio No, que bueno Tu objetivo será un monstruo acuático Ludrot Puede que sea un poco más fuerte De lo que sueles ver Déjame adivinar ¿Estás listo y deseoso para empezar? Pues claro que sí Hazlo Lo mejor que puedas No nos defraudes Ok pues agarramos todo lo que necesito La antorcha que nunca la uso Que actualmente no sé para qué nos servirá Pero bueno Y el de la fila Ya el resto no lo llevo Porque es para artillero Y en este momento No tengo arco Ni ballesta Así que vamos a ver Dónde están los ludrot Me imagino que deben estar en el 10 o 11 Ya que pues son monstruos acuáticos Me imagino que Tengo que matarlos bajo el agua Ahora vamos a comernos una ración Para así cargar la energía Y no cansarnos tan rápido Y enfrentamos esto Que no sé para qué sirve Pero bueno Un yo para Mirar en la oscuridad Pero no hay mucha oscuridad Que digamos No se apaga con el agua Vamos a ver Ya vamos a llegar al 10 Ya vamos a apagar esta cosa Bueno una cinemática Vamos a ver Que es lo que nos aparece esta vez Ah bueno Al menos son ludrot normales No me fijé Cuántos ludrotes Tienen que matar Hoy Bueno Si fijé Pero no se me olvidó ya Creo que eran Cinco Me caí solo dos Ah Ahí está el tercero Ahí están haciendo Su pequeña reunión Pero no saben Lo que les espera A ver Apaguemos esto Y veamos La información De la misión Para ver Cuántos eran Ah 6 ludrotes Vamos a matarlos Antes de que se metan al agua Cazarlos bajo el agua Es bien fastidioso Aprovecho Y con una gran espada Puedo pegarle A todos Al mismo tiempo Bueno Cuando aquí falle golpes Vamos a ver Oiga Pero si que aguantan Oiga Si ya los maté Toca recogerlos Antes de que se desaparezcan Ojalá alcance a cargarlos Joderlo Otra vez Me está molestando El inventario Vamos a botar La antorcha Esponja Se desaparecieron Nosotros dos Listo Vamos a ver Si acá abajo del agua Está el resto A ver Ah si Allá hay dos Ah no Solo uno Pensé Había visto dos Estoy viendo doble Ahorita A ver A ver Si me pego La gran espada Es un poco Típico lenta Más de lo normal Vamos El agua Ah pero ya lo maté Aún lo que se me complica Es bajar Porque hay que señalar Con la cámara Hacia un lugar Bueno Prócticamente hacia el suelo Para poder dirigirnos abajo Vamos a ver Si en el once Es al resto Me faltan Dos Supongo que apenas Los mates Se terminan La misión No tengo que entregar Nada En el cofre Es una misión De matanza Así que vamos A ver Ah acá están El resto Del lodo No me duro Nada A ver A ver Necesito cargarlo Joder Me pego Necesito cargarlo No No me voy a dejar cargarlo Al parecer Si se puede No quiero acabar Esta misión Tan rápido Pero No va Ni cinco minutos De De capítulo Ya va a acabar Que corto Va a ser este episodio Pero Nigo Es misión Por episodio Así que Limo Si hasta aquí llegó Hasta aquí llegó Aunque aún me falta Ver qué es lo que me dice La chica del gremio Y otros diálogos Que supongo Que van a aparecer Ahorita Vamos a ver Si le pego Un golpe cargado No Joder Ahí lo fallo Uy No Se lo pegué Toda la cabeza Qué suerte Ah Suba No va a poder Cargarlo Joder Aquí está Bien Hidra Vamos a la superficie A ver si Puedo salir A la superficie Ah Sí Oiga Quiero explorar En el próximo episodio Si el objetivo No está en la parte 12 Quiero ir allá Nunca he ido A esa parte del mapa Y Quiero averiguar Qué es A ver En todas las misiones Me dan miel Qué buen servicio Si puedo hacer Megaprocciones Y eso A ver Cuánto dura En esta misión Ah no Me dice el tiempo Delice Pero bueno Ah Una cinemática Ahora qué va a aparecer A ver Un barco de pesca Al parecer Será que Ya reconstruyeron El barco de pesca Los pescadores Que estaban aquí Porque ya no están Oh Llevo Más cazadores Al parecer Bueno Hay muchos diálogos Corrieras Así que empecemos Por este A ver La chica Cremia Por qué me dice Hey cazador ¿Has visto? El Argosi está aquí Pero cómo has podido No verlo Pero si es enorme Supongo que habla Del barco Que estaba allá afuera El Argosi es un barco Mercante Es Parte de la vida De la aldea de Moga Desde que tengo uso De razón Pero las historias Se las dejo al jefe Tengo cosas más importantes Que contarte Por ejemplo El nuevo terreno de casa Mira Los cazadores De erita No se quedan En casita Se ven lejos De a cazar Se van lejos A cazar Con el duro Te ganaste Los galones Por lo que Ya tienes permiso Para cazar En un lugar nuevo E increíble Se llama Ay no alcancé a leer Creo que decía Llanos algo ¿Qué clase de sitio es? Y yo que sé Según mi voluminosa guía En profundidad Llanos arenosos Sacarral famoso Por sus altas temperaturas Y sus hordas De monstruos Si bueno Que tengas buena suerte Ahora hablemos Del tour De cosecha Poco después De empezar La misión Aparecerá Un ticket Zarpa Entre tus suministros Entrégalo Cuando quieras Regresar Hasta entonces Reúne todos Los objetos Que puedas ¿Vale? Diviértete También hay una misión Para cazar Un gran yagi En el frente interno Esa Interesará Especialmente Al gremio Y hablando De intereses ¿No te gustaría Que hubiese Una forma fácil De vigilar A un monstruo Grande En una cacería? La cámara Objetivo Es lo que necesitas Cuando estés En una misión Pulsa el objetivo El botón ZR Para usar La cámara Objetivo Cuando cambia El icono De monstruos De arriba A la derecha Pulsa el botón L Es magia Solo los de ustedes Saben como funciona Magia negra Polvo de hadas Solo se Se que facilita Cazar bestias grandes Ok En fin Mati Y ya desbloqueamos Las misiones De dos estrellas Aquí se vienen Más dificultad A ver Empecemos Hablando Con este cazador Supongo que es un cazador Ah Capitán del Argosi Es el capitán Del barco Que vimos En la cinemática Bien cazador Buscas al capitán del Argosi Pues No busques más Porque soy yo Te preguntarás Porque soy un hombre Conocido Como el gigante Del oriente Traes un ave De mercante A esta diminuta aldea Ah Buena pregunta La aldea de Moga Es famosa Por sus objetos Raros Los bienes Alcanzan Un buen precio En ultramar Si me traes Esos bienes Te ofrezco Artículos De todo el mundo A Koukan Koukan Quiere decir Cambio ¿Quieres una explicación De cómo funciona El canje? No Pues muy bien Está comprendido El proceso de canje Sin mi ayuda No ha sido tan difícil Vea cazador Vamos a practicar El canje Que toma este Purusenso Purusenso Quiere decir Regalo Tegua La brisa marina Me llama A ver Que medio Conillo curvo Que será hoy Cazador Bueno En fin Luego miraremos Como funciona esto Y sigamos Con el diálogo Que nos tienen que decir A ver El jefe ¿Qué tal? Te preguntarás ¿De dónde está El horizonte? Contempla Largozi Nuestro vínculo Con el mundo exterior El Largozi Es un buque mercante Los viones Que encontraremos En el bosque De Moga Valen Lo suyo En el extranjero En cuanto El capitán Del Largozi Es un merceder rico De oriente Al que conozco Desde hace mucho tiempo Fuimos unos jóvenes Temerarios En otros tiempos Le he salvado Muchas veces La vida Y él la mía Estoy seguro De que estará dispuesto A comerciar contigo Si tienes bienes El capitán Es tu hombre A ver ¿Qué nos dice Ahora El Gatico Que mal estoy Del estómago Discúlpame Mientras Me purgo Del almuerzo De hoy Ah Estas arpas Este genio No están hechos Por un mero Yo soñaba Con imaginar Las mejores recetas Del mundo No con Ren Purgitar Las Ejemplo No, no Así es Que habla Rara No más voy Aces por Un mar Un chef De mi categoría Merece una cocina Que esté Quieta Por supuesto Tu jefe Tuvo la amabilidad De permitirme Que me quedara aquí A cambio De Lo ofrezco Mis servicios O sea que este Al fin Tengo la cocina Felain ¿O cómo va a ser En esta En este juego Porque en el tercer edad No había cocina Felain ¿Será que es como En el friend unite? Pues vamos a descubrirlo Ahorita Ofrezco lo último En Mionkia Prueba mis platos Y verás que Gana salud Ataque Y otras cosas Antes de que cocine Debes elegir Dos cosas Los ingredientes Y el método De preparación Si tu elección No es buena calidad Al resultado final Le dará cierto ¿Quién es Saiz Miao? En cualquier caso Tengo Una estricta Política De lamer el plato Si yo lo cocino ¿Usted lo come? Delicatesen ¿Cómo te digo? Ah ten cuidado Los efectos De mis Delicatesen Solo duran Una casa Cuando vuelves Se acabó Ok Vamos Al siguiente Diálogo Otra vez Con El jefe De alargose Hola cazador Yo Kakita Tú Y Neko Ya buenos Naka What? ¿Qué idioma Hablas? Neko Significa gato Ah ok Si Si Pensé Si sabía que significaba Gato Pero no Pensé que se refería A eso Mi mejor marido En el jefe De la aldea Pidió Gigante del oriente Yo Comerciar En puerto Tansia Y se aneco El tanto Él manda Si tú Querer Ir Tansia Hablar Con el pelain Que huele A aventura Este Capitán Habla Como los Orcos De Warcraft ¿Se llegaron A jugarlo? ¿Saben a qué Me refiero? O supongo Que es como Parece un Wiveriano Así que Por eso Yo creo que Habla así No soy muy seguro Si es un Wiveriano El llevarte A cancia ¿Por qué Ayudar? Es Shugyo Importante Shugyo Significa Enfrentamiento Tú Entrenar ¿Verdad? Adelante La brisa Marina Llama De Warcraft ¿Cuál Tu Jouken ¿En qué Puedo Ayudarte? Aunque Creo que También Tiene Algun Unas palabras En japonés De los diálogos Bueno Ahí me está hablando De la cocina Felain No alcancé a leer Pero no voy a leer Todo esto En fin Vamos a entrar a la casa A ver si hay una cocina Felain No Vamos a buscar Quiero saber Dónde está esta cocina Felain A ver ¿Dónde estará? ¿O será que es aquí? Bueno Creo que todavía No va a aparecer La cocina Felain Pero Lo vamos a descubrir Luego Creo que No es necesario Leer todos los diálogos De De los de la aldea Como los del herrero Y los demás Porque ya son Diálogos Que me dicen Que tienen nuevas cosas Y que Sé que el herrero Me va a regalar Alguna cosa Vamos a ver El cazador Te está yendo Bastante bien Ahora trabajas Para el querido mío De cazadores Ya verás Que se Te viene encima Jaja Ah Sabía que me iba a regalar Algo Me va a regalar Una esfera de armadura Como casi En todos los Monster Hunter Pero no me acuerdo Qué es lo que regala Esto Creo que me va a decir Que hay unos artículos Ah no Me está diciendo Que hay descuentos Ah A ver Estaba segurísimo Hay nuevos objetos He recibido un montón De objetos nuevos Típicos Sí Ya me los he De los antiguos Monster Hunter Ya luego Aprovecharé Estas Ofertas Que tienen También necesito Comprar esos Libros de combinación Libro combo 1, 2 y 3 Bueno Esto Ya sería todo Espero Que les haya gustado El video No Estoy muy seguro Cuánto duró El episodio Pero En fin Nos vemos En una Próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que hacer un montón de cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!